Bueno, muchas gracias. Ahora continuamos con Centro Escolar Cacerío de Boguancho. En total fueron 19 centros escolares de distintos municipios de los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión que salieron beneficiados con este donativo. La prioridad en esta ocasión ha sido la espera que han tenido porque como son tantos centros, entonces lo que están ya en orden del tiempo esperado es una prioridad. Y luego como hay también como prioridad para nosotros cuando hay niños y niñas que por primera vez se les va a dar porque no han, por edad, que no tenían la edad para que puedan ser beneficiarios y además a veces por las tallas como son tantos, entonces la demanda es tan grande y no traemos una talla digamos para corresponderle a niños de tanto grado que tienen la misma edad para poderles dar a todos. Selena Saravia, directora de uno de los centros educativos que salió favorecido con el donativo, menciona que esta entrega de zapatos a los niños ayuda en gran manera a la economía de las familias. Pues fíjese que realmente es por los niños, la prioridad nuestra son los niños, nosotros somos de una comunidad relativamente de escasos recursos donde la mayoría de los niños no tienen para comprar un segundo par de zapatos ya que el primero lo da el ministerio, entonces no alcanza por el año, entonces con el apoyo que nos da Medicare con estos zapatos Tom's ellos completan su año escolar. Otro de los directores mantuvo que priorizan las necesidades que tiene el niño o la niña. Depende de la cantidad porque a veces hay padres incluso de familia que le dicen regalen mi par de zapatos y primero sacamos la cuenta de la cantidad de niños que tenemos y los que quieren y necesitan el zapato son los primeros que se les va a dar, si hubiese en cantidad para poderle regalar a una madre de familia que son de escasos recursos también se les regala. La inversión del donativo es más de 19 mil dólares y se efectúa gracias a la gestión de AmeriCare. pero no se te hablo. Por eso se llevó a rules para poderle regalar aufelo. Si se te instale, te escucho cuando este aprendizó a la práctica que no se te guarde perdón.